¡Gloria y calabaza! Queremos adorarte a ti, rey de todo. Queremos adorarte a ti, Dios de misericordia, Padre mío. No hay nadie como nosotros. Eres santo, eres santo y eres maravilloso. ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! Sé que tú me amas, que tú me guardas y que me ayudas a seguir en ti. Yo sé que tú me amas, que tú me guardas y que me ayudas a seguir en ti. Yo sé que en quién he creído y quién me ha escogido para mí fue Jesús de Nazaret, mi rey. ¡Gloria y calabaza! Mi fiel amigo, mi preferido y único Dios, me presionas con su amor. ¡No hay nada en esta vida que se pueda comparar! ¡A la hermosa, la santa y a su gloria celestial! ¡Es el primero, el último, el principio y el final! ¡No hay nada en esta vida que se pueda comparar! ¡A la hermosa, la hermosa, la santa y a su gloria celestial! ¡Es el primero, el último, el principio y el final! ¡No hay nada en esta vida que se pueda comparar! Tú eres el que sacias mi alma, tú mi fuerte de vida, tú eres mi Jesús, el que me llena con tu luz. Tú eres el que sacias mi alma, tú mi fuerte de vida, tú eres mi Jesús, el que me llena con tu luz. Yo sé que tienes herido y que lo has cogido para bien, por Jesús de Nazaret, mi rey. Y yo la vivo, y me he perdido y con Dios, me presionas con su amor. No hay nada en esta vida que se pueda comparar, a la hermosura santa y a su gloria celestial. Es el primer, el último, el principio y el final. No hay nada en esta vida que se pueda comparar, a la hermosura santa y a su gloria celestial. Es el primer, el último, el principio y el final. No hay nada en esta vida que se pueda comparar, a la hermosura santa y a su gloria celestial. Es el primer, el último, el principio y el final. No hay nada en esta vida que se pueda comparar. No hay nada en esta vida que se pueda comparar, a la hermosura santa y a su gloria celestial. No hay nada en esta vida que se pueda comparar, a la hermosura santa y a su gloria celestial. No hay nada en esta vida que se pueda comparar, a la hermosura santa y a su gloria celestial. y 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